Lo que quiero te ver es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando estés loquito después de los parís Las copas de vino, las lilas de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mil sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me veas Y donde me has llegado saber que yo te llevaré Dime qué quieres beber Porque tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, captura en Sephora A mil botón ya no cobre en Pandora Como piscina lo siempre perfora Hace tiempo pero no quiero en el cobre La tuya va a ser la puerta pa' ser doctora Pero le gusta los títulos de la renta motora Tú estoy pa' ti, lo tengo otro doctora Baby, aquí no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nalar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mil sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me veas Y donde me has llegado saber que yo te llevaré Dime qué quieres beber Porque tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo sabía que se nota cuando me veas Y solo me ponen los filtros de losia Y después me entiendo en camino Dejamos la curva Y todo esto que sueltas Aquí es en la party Si por míKu no cabrías Y inductores de la quantación Allí con tu Music No tome suerte Y solo te lo pongo De 15 girls ¡Suscríbete al canal!